¿Qué pasó mi gente linda? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos a algo que sinceramente yo no me esperaba. No sé si es porque he estado un poquito out de las redes y tal, pero no me lo esperaba. Me lo encontré ayer en mi pantalla de inicio de YouTube y dije Cuidado, cuidado que se viene. Y sí, efectivamente RVFV ha sacado colaboración con Duki. Llamada Pantera. Así que sin más dilación, comentaros que RVFV tiene copyright, ¿vale? Por lo tanto, si veis unas letras por aquí arriba, ¿vale? Por encima del vídeo, ya lo siento. Pero es para que por lo menos podáis disfrutar de la reacción, vaya. Empieza bien, empieza bien, me gusta el grave ese. Tú me dices vente, pero en el hotel, pero siempre me llama para resolver. Y en el fondo yo sé que no me conviene. Ella solo me quiere cuando se entretiene. Ya te dije que no te envolviera, pero te envolviste y no encuentro manera. RVFV tiene algo siempre. Al mismísimo Rafa tiene algo que a mí me vuelve loco, tío. Me flipa, me flipa. Tiene algo que me engancha de todas y cada una de sus canciones. Jurado, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Me gusta, me gusta. Fijaros bien en cómo Duki encaja las barras, ¿eh? Ojo, y en cómo hilan unas barras con otras, ¿vale? O sea, cuidado. ¡Muy bien! Me acabo de poner muy nervioso, ¿eh? Me acabo de poner muy nervioso, ¿eh? ¿RKT ahora? ¿RKT ahora, by the way? Que si tú estás conmigo, no puedes estar con cualquiera. No sé por qué se desespera. Se pone salvaje como una pantera. Su cuerpo lo conquisté, ya le puse bandera. Con esa velocidad me ganas la carrera. No sé por qué se desespera. Entramos de acción como una pantera. Siempre que llega la noche, ya me tetea. Amigo, esto es un temón. A nivel ritmo es sabrosón, pero a nivel mil, ¿eh? O sea, ¡guau! Ella me conoce, no me puedo aguantar. Le tiro a las doce. Ya viene preparada, sabe todas las poses. Va a matarme. Quiere que sea suyo, ya no para de tentarme. Yo sé que eres bonita, pero tú no eres lo que quiero. Dices que tienes corazón, pero en el fondo solo sincero. Te gusta jugar con los hombres. Te conviertes en hielo. Ahora quieres jugar conmigo, pero yo no estoy para tu juego. Y ya te dije que no te envolviera. Pero te envolviste y no encuentro manera. Mano, qué duro está. De decirte que aunque yo quiera, no puede ser mía. Si eres de cualquiera. No sé por qué se desespera. Entramos de acción como una pantera. Siempre que llega la noche, ya me tetea. Me envío a ubicación para que la vea. No sé por qué se desespera. Entramos de acción como una pantera. Bro, ¿y eso? ¿Ese cambio a trap de repente? ¿Qué cojones está pasando? Puto. Me envío a ubicación para que la vea. No sé por qué se desespera. Entramos de acción como una pantera. Siempre que llega la noche, ya me tetea. Me envío a subir para que la vea. R, V, F, V. Dímelo, Duco. Es otro pano para la historia. ¡Oh! Es otro palo para la historia. Muy guapo. Muy guapo. Muy, muy, muy diferente, ¿eh, tío? Paduki me refiero. O sea, del palo. Sí, ok, Ezuki. Se adapta a cualquier cosa, ¿vale? Pero esto es un rollo más de R, V, F, V, ¿entendéis? Entonces, me mola mucho que se hayan metido a colaborar y hayan hecho esto. Que es un estilo muy, ¿sabes? No sé. Me ha molado mucho, tío. Me ha molado mucho. Mucho, mucho. Además, el RKT, ahora que lo está pegando fuertísimo, me renta mil. De verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!